En una voluntad sin precedentes, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, ofrece 76 cursos de capacitación a maestros, directores y supervisores, para acompañarlos rumbo a la evaluación del desempeño docente 2018, con una inversión de 5 millones y medio de pesos, en beneficio de 2.700 docentes, informó la titular de la SEC, Ana Isabel Vázquez Jiménez. Luego de comentar que es la primera vez que se hace en el Estado un proceso tan grande para atender a tantos docentes de cara a la evaluación, dijo que para el mes de septiembre se invertirá otro millón y medio de pesos, sumando un total de 7 millones, que se destinarán a capacitar a docentes que no están en evaluación o que ya fueron evaluados, a quienes se les acompañarán para la implementación del nuevo modelo educativo y otros temas que siempre les preocupa. Las acciones representan un compromiso cumplido del Gobernador Carlos Joaquín con el Magisterio del Estado, que ha demandado participar en cursos de capacitación que hoy se les ofrece de calidad, gratuitos, presenciales e impartidos por instituciones serias evaluadas y certificadas a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública y que fueron validadas después por la SEC y la Contraloría del Estado.